¡Suscríbete al canal! Bueno, esta pregunta que nos llega desde Chalets Country, ¿se puede publicar el listado de los morosos? Bueno, el listado de los morosos única, específicamente no. Usted publica en la cartelera, usted dice, esta es la situación financiera del edificio, apartamento 1A, propiedad de Pedro Pérez, ha pagado, entonces pone las célebres chinches verdes, chinches rojas, ha pagado tanto, debe tanto. Eso sí, o sea, la información financiera puede ser parte de la que recibe el conjunto, la totalidad de propietarios, sea por el grupo de WhatsApp, sea en la cartelera, sea por cualquier vía. Claro que sí, lo que usted no puede decir, mire, este es Elia Santana, el propietario del Penjados, él está moroso, y lo señala, y por culpa de él no le hemos podido pagar la última cuota del pozo. No, eso no, porque ese sí es someterlo al escarnio público y usted se podría buscar un problema legal. Esa es la primera pregunta que ella nos hace, si puede publicarse el listado de los morosos, y luego cómo obligar a los morosos a pagar. Yo ahí te quiero referir a Angel Mar, a nuestro canal en YouTube, realmente con el moroso hay que conversar primero. Tú lo vas a ver allí mucho más especificado. Mira, me atrevo a decirte que hay 30 o 40 videos que te enseñan, que son una suerte de tutoriales con diferentes profesionales, que te enseñan a cómo manejar la situación con un moroso, pero lo primero es conversar con él, ver en qué situación está, y tratar de buscar un compromiso de pago y hacer un plan ajustado a sus necesidades y a sus posibilidades. Si eso no se concreta, si el moroso se mantiene distanciado de la comunidad de propietarios, entonces están, bueno, ya una serie de mecanismos, de procedimientos de presión, los mensajes de texto, la carta, la citación a un bufete de abogados, y como último recurso, la demanda por cobro de bolívares, fundamentada en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. Allí lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, para que tengas toda la orientación. Gracias a nuestro hermano Elías Santana, y usted escriba info arroba micondominio.com para que plantee los problemas de su comunidad, de su vecindario, allí, de su condominio, en la alianza ideal para atender a nuestra vecina y a nuestros vecinos, de Elías Santana, micondominio.com, y la manito del solidario de la televisión, Juancho. ¡Gracias!